¡Légase! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal! No estamos en la onda Qué bien que nos besamos En vez de tanto hablar Ya sé Que estoy un poco loca Y el que dice no traiciona Y quédate a cenar Cuando te veo me acelero Lo que me pasa es un montón Si nunca llega lo que espero Soy un cero Y voy perdiendo la razón Enamorada del amor Y de la vida rosa Me olvidé comentarte Una cosa Debajo del mentirador Entre tú y tu ropa Quiero pasar este verano A tu lado Mirando el sol Afuera La gente busca el rumbo Adentro Adentro Tú y yo Estamos bien Todo Todo sucede en un segundo No sé No sé si te confundo A ti también Cuando te veo me acelero Lo que me pasa es un montón Si nunca llega lo que espero Yo voy un cero Y voy perdiendo la razón Enamorada del amor Y de la vida rosa Me olvidé de comentarte Una cosa Debajo del mentirador Entre tú y tu ropa Quiero pasar este verano A tu lado Mirando el sol Dime si te sientes asustado Por lo que te estoy diciendo No voy deshojando margaritas Para que yo te quiero No soy un ángel No soy un ángel Que caí del cielo No soy un ángel No soy un ángel No soy un ángel No soy un ángel Debajo del mentirador, debajo Entre tú y tu ropa Yo quiero estar, yo quiero estar Mirando, mirando el sol Mirando el sol Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh You were the shadow to my life Did you feel Another star, you fade away I prayed I ate my sad sight When I see you Alive Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Where are you now? Where are you now? I'm dancing I'm dancing I'm dancing Where are you now? I know I'm dreaming The monster's room What's on me? I'm fading I'm fading So lost I'm fading I'm fading Each other water's never meant What I needed I'm letting go A deeper dive Eternal silence of the sea I'm fading I'm这里 Where are you now? There are you now? I've seen The monster's Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tómalo sin ningún apuro Despacito Quiero resumirte a besos despacito Estirme en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que a mí Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo A mí esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mi pam, pam En prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Tengo que ir malicia con delicadeza Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que tú me desiert. Y es que esa belleza es un rompecabezas Y es que gui tilmante O sea巴 rácteas No habrá ma Ты mehr Un rompecabezas diy En belum Un rompecabezas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!